Hola amigos de NTV, soy la doctora Joana Calderón, médico internista de la clínica 1 de Vía Vista y hoy vamos a hablar sobre anemias. Bueno, ¿qué es la anemia? La anemia es cuando la hemoglobina en sangre está disminuida. Hay distintos valores, hombres, mujeres, embarazadas y hay distintas causas de anemia. Pueden ser anemias ferropénicas, que es lo más común cuando el fierro en sangre está disminuido por aporte, que es lo bastante común, pero incluso pueden ser anemias por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico y, bueno, múltiples causas. Cada anemia se tiene que evaluar haciendo los estudios de laboratorio, evaluando al paciente y cuando la anemia es aguda, o sea, de pronto le da anemia y baja menos de 7, incluso puede llegar a tener transfusiones sanguíneas. Siempre que un paciente tiene anemia hay que buscar la causa de la anemia y hay que clasificar si es aguda o crónica. Siempre que un paciente tiene anemia tiene que ir al médico para ser evaluado del tipo de anemia y recibir el tratamiento adecuado. No todos necesitan fierro si es que tienen anemia. Sí, lo más común, pero hay que ver la causa de la anemia y según eso es el tratamiento. La anemia cuando es bastante marcada da algunos síntomas como es cansancio, palidez marcada y, bueno, eso es más o menos lo que te puede ir diciendo. Pero si nosotros hacemos chequeos anuales también podemos evaluar y diagnosticar, ir viendo alerta de anemia y ir averiguando por qué. En el caso de la anemia puede ser algo muy llevadero con tratamiento de pastillas, hasta algo muy severo, como decía antes, que es agudo por un sangrado y que necesita transfusión sanguínea. Entonces, dependiendo de eso, nosotros evaluamos y damos tratamiento. Bueno, aquí eso es todo por hoy. Los esperamos aquí en la clínica Auna de Villavista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!